Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Con eso me despierto solo ¡Faburá! ¿Despierto? ¿Por qué no me da la opción para arreglar? Está medio buggeado, boludo Me deja solo de este lado ¡Hazlo de esto! Nunca me siguió el chabón No sé de dónde me apareció Se nos cae Cuando estás dormido no hace No hace ruido de terror el chao, ¿no? No, pero te canta la cancioncita a las nenitas Ah, viene para acá, ¿eh? ¿Dónde está? Es un motor acá Uy, se cae Una banda al killer, ¿eh? Sí, le esquivé, pero después nunca lo vi O sea, me puse a curarme y nunca me... No, no, ya lo shuqueé Se quedó en el generador que estábamos haciendo Me lo fue a patear Lo estoy rescatando a mí, que se cae Ok, yo no sé dónde está, boludo Te curo, después me levantás Y me despertás Y te sigo curando Pues voy a dormir, ya Ay, me vio, me vio Está yendo para ya de vuelta Y se rompió ¿Qué pasó, Roberto? ¿Qué pasó con qué? A los golpes las cosas no funcionan, Roberto ¿Cómo golpeé en Ayo, amigo? ¿Se escuchó un golpe? Tremendo Ah, vino Kuchu y golpeó la mesa, perdón No, 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 no ¿Qué hace? Se te demuestra que es dueño ¿Qué viene? ¿Viene? Eh, no, está persiguiendo a alguien Pero yo tenía un generador, eh Sí, viene, viene Viene, boludo Pesado, mierda Te golpea y te duerme, boludo, ¿es así? Sí, te dije, te dije que te golpeaste Qué personaje pelotudo, boludo Estúpido juega en este personaje, nada más Sí, 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 sí Personaje de mierda ¿Sabés quién juega a Freddy? Los hijos de remita Ah, bueno, y el demente Pero el demente porque es un pendejo Repopelota de mierda Por eso lo usa Porque sabe que rompe las pelotas Pero el resto Tenés que ser un pelotudo de mierda Ay, Dios Me caigo a los pedazos ¿Qué hiciste, amigo? Nada Hacé un kill Un kill, check Ah, viene conmigo, amigo Lo tengo que bajar, ¿dónde? No, no, no Yo lo tengo que bajar, ok No, 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 ya está Lo bajé yo Ah, ok Yo porque estaba del otro lado del mapa No me habían dicho que vaya Viene, eh Viene, ¿dónde, eh? Tienes pala acá Te sigo a vos Te sigo a vos Ole Concha de tu madre No, no vuelo Ay, sí, sí, perdón, perdón Pero se fue, se fue, se fue Me pedo ahí, se va Ay, viene para acá Te despierto, Robert Que todavía estoy Vivo Ay, la puta que lo parió No Decime que me dejas Se me estoy levantando Que me duerma Sí, bien, bien, bien Levantame vos ahora Vamos Arriba Tengo uno casi hecho Allá atrás, amigo Vale, vamos, vamos Vamos Oh, está arreglo dormido ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Otro más dormido Puta, man ¿Por qué en este Tardameno en despertarlo? Me has copado Con... Me puso rojo Pero... Sí, sí A ver si me lo puedo llevar Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo Pasa que lo pateó igual Está al 20% Creo que me dejó Sí, me dejó Vuelve Qué bueno Qué bueno soy jugando a esto A mí me pasó lo mismo antes Como que jamás lo vi De repente No hizo ruido Se caía, eh Igual tiraste un buen shukeo ahí, eh Tira, amiguito Tira el tiempo, tranqui No, no Me estoy cayendo a las pedazos Roberto Uff Uff Yo te bajo, Robert No te preocupes No tengo tiempo prestado, eh Levantale, levantale Lo que me está haciendo a mí Igual Está todo enojado Todo enojado Todo, boludo Como dice, Luca Full boludeado Este personaje de mierda No, el mousepad no porque juega con control Así que el mousepad no El pallet de arriba del barco El pallet de arriba del barco es de mentira, eh Dale Ay, que hijo de puta No se va más la sangre La concha es más Te enganchó adentro, eh Sí, sí Pero porque no se iba la sangre, boludo Dos horas, boludo Qué bronca Se estaba desapareciendo ya, boludo Estoy a la mitad de uno, eh Ay, ay, ay Si lo bloquean Lo cago, eh Si lo bloquean Lo cago Si lo bloquean Lo cago Ay, pelotuda Bloquealo Buenísima Buenísima Bien, amigo Bien, bien, bien Qué bien la china, eh Vamos, equipo Uy, me corre todo, boludo Es por terminar uno, eh Ay, uuuh No, viene para acá ¿A dónde querés que vaya, boludo? No, está bien Pero qué pasó Ay, amigo Vino la china que la cure Pero está bien La voy a curar porque te salvó la vida Sí, no, no Está bien Está bien, la china Y vaya, ya lo termino, amigo Pasa que si viene y lo patea Nos caga la vida Tranca, tranca, tranca Me está cambiando un poquito Mirando alrededor mío Chao Ah, conmigo Lo estaba shockeando Estaba al lado tuyo Ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Se transporta ahí? Creo que podés ir donde, eh Sí, sí, lo estoy levantando No tengo visión del kill ¿Que te cure? Sí Sigue conmigo Sí, sigue conmigo Lito ¿Hacemos el de arriba del barco? No, no, acá hay uno Acá hay uno al lado A nuestra izquierda Dale, son todos falsos Pero creo que para... Boludo, son todos falsos Ah, para tres No, para dos Bueno, no importa Bien, hacemos dos Son falsos arriba Lo avisó, Roberto El pallet de arriba del barco Es mentira, eh Dale Pero había dos, boludo Había dos Chicos, había dos Tiré dos Por eso estoy preguntando Ay, me llevo al basement No, no, no No sea botón Acabo de avisar Se cae, eh No, está muy Muy caliente Pero pensé que era Anda a coger, Roberto Te han dicho las bolas Madre, boludo Uh, patea primero, eh Me dijo que era uno Yo había dos No Tiré los dos No, pero igual corro, corro Me lo llevo a la marca No, eso te odio, boludo Me saca la china, eh Pelado Pelatudo ¿Para qué te voy a entrar? No te lo puedo creer Estoy laburando, ah ¿Cómo se puede ser tan rato? Pero si venía pa' mi lado, boludo ¿Qué voy a hacer? ¿Lo terminás? Estoy en una puerta No, no 50% Lo voy a intentar igual Voy a... Me está curando la chinita, eh No me voy a despertar, eh Ay, no me diga que tiene enfermera No sé Está bien 70% Ay, menos mal 80% Buenísima Listo, no juego más, eh No puede Una persona Se transportó a mi generador Me cago Al 90% Voy al barco Voy al barco Así hago el de ahí arriba A ver si puedo ¿Y dónde está el tuyo, amigo? Se quedó acá Limpiando toda la zona El chabón Está abriendo Casilleros acá No, no, no Está desesperado Está derrubado Si tiro Si tiro el pallet Falso Se pone a mirar Se pone a mirar Por la ventanita Por la ventanita Del jack A ver si salgo Si ve algo Qué hijo de puta A ver si pasa No, no me la puedo más No me la puedo más Estoy reparando de nuevo 80% 90% Lo saco, eh Lo saco Dale Nosotros estábamos Estoy abriendo la puerta Que no está al lado Del barco ¿Sabes dónde están ustedes? ¿Lo vieron? ¿Dónde estoy? Sí, estoy en la puerta Que no está al lado Del barco Y el killer está con la china Está yendo Está yendo Para el otro lado Voy a abrir la puerta Que está en el barco Abriendo Yo estoy abriendo también Espero que la china Se lo lleve a otro lado No, si solté el click Qué hijo de puta Me morí, boludo Te juro que solté el click Amigo ¿Cómo me va a agarrar así? Anda a cagar, boludo ¿Qué clase de delay Rancio es ese? Trabalo, trabalo, trabalo Anda a cagar, boludo No, main Te agarró En acción Pero solté el click ¿Cuánto tiempo tiene Para soltar el click? El pelado pelotudo este, boludo Abogán de piojo Pero, te va a endalefato Creo que nunca Me mataron así Pero porque ya estaba por abrir Dije, espero un segundo más Suelto Y solté un rato antes Pero no, no, no No sé Tiene delay para soltar No sé tan de acuerdo No te podés caer así Qué hijo de puta Mirá Te es un empato, main Era MVP MVP ACDC Andate a la mierda, boludo Malo de mierda Qué era Lo voy a flamear Va Está agarré en acción Que es muy rupestre Qué main Arruinaste toda la apuesta Acá, eh Muchos odiándote Ah, que se escapamos todos Sobraría en los tres streamers Sí Sí La gente estaba muy ilusionada ¿Por qué? Porque veníamos bien Veníamos bien, boludo Lo de MVP Ni cerca Pero No 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 No